Otro tema, al anterior, Kaizen también es lo contrario de la utopía. La utopía es un bien ideal, inalcanzable. Nosotros trabajamos mucho con eso, y eso es muy propio del push. La utopía trabaja con sueños, presunciones, ilusiones y con el deber ser. Y está mucho acompañado por falta de respeto. La Kaizen funciona con los sueños, pero con realismo, con eficiencia y con el ser, con la realidad. No con lo que debe ser, con lo que es, tu gente. No, con esta gente no se puede. Bueno, es la gente que tenés. Porque si vos creías, ¿vieron la novicia rebelde? Sí. Bueno, creían que cambiando la institutriz se iba a solucionar el problema. No era la institutriz, era el problema de la familia, la disfuncionalidad de la familia. Entonces hay que partir de reconocer ese hecho, este es el ser de esa familia. Entonces, cuando vos reconocés lo que sos y aceptás lo que sos, recién ahí podés mejorar. O sea, en el fondo, acá hay una sabiduría que tenemos que nosotros empezarla a aplicar. Ah, y respeto, ¿no? Respeto, respeto, respeto. Ya el aceptar el ser implica el respeto. Kaizen en el sentido común. Es fácil de entender y dar resultados asombrosos, adelante. ¿Por qué no son tan pocos los que hacen calla? ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo esto. Solísima el prejuicio del dogmatismo de intereses individuales. Yo, cuando tengo la compartimentación, estoy alimentando las famosas quintitas, los kioscos. Y el kiosco es el negocio del kiosquero, no el negocio de la empresa. Entonces, yo no tengo que... Yo necesito que la empresa funcione con el negocio de la empresa. El kiosco no lo quiero. El kiosco que se lo vaya a hacer a otro lado. Y de esa edad, pereza. Pereza. La gente no quiere cambiar. En esa edad. Sabe que tiene que cambiar. No cambio. Yo lo hago así. ¿Y? Yo juego así. Y bueno. Está bien. Está bien. A ver. A ver. A ver. Adelante. Ah. Bueno. La gestión de los intangibles. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es con eso. El resto va a ser una consecuencia. Adelante. Dale. 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 El próximo. Lo que decía el bando era sugestión clara del demonio. Vicio abominable y sucio que es tomar algunas veces al día la yerba con gran cantidad de agua caliente que hace a los hombres holgazanes. Que es total ruina de la tierra y como es tan grande temo que no se podría quitar si Dios no lo hace. Nos da risa, ¿no? Pero estamos haciendo lo mismo con otras cosas. El mate sí lo tomamos con otras cosas. En nuestras empresas estamos haciendo lo mismo. Eso lo tengo que tirar a la basura. directamente. Entonces, el push forma parte de esta fórmula que combina la arrogancia con la ignorancia. Es el caso de este pobre señor Hernández. Es el caso de los modelos mentales. Yo sé, vos no sabés. Eso es la Henry Ford. Vos no pensás. Vos no pensás. Hacés. Los modelos mentales que nos impiden, que nos traban, que traban el collar, ¿no? Acá sirve a tira pero no avanza el collar porque está trabado con aro. Los primeros son los modelos mentales. ¿Conocen este monumento? Monumento de trabajo con un paseo colonial. Correcto. Independencia. Independencia. Frente a la Facultad de Ingeniería. Bueno. Esto es una clase nominada, una clase laburante y un trabajo. Que es el propósito del trabajo. Mover la piedra. Capaz que hay una satisfacción de un cliente. Capaz que es un faraón que se quiere hacer una pirámide. Este es el modelo mental que tenemos nosotros del trabajo. Adelante. Mitos. Lo que pasó recién eran todos los axiomas que más o menos los vimos. Vimos tres. Pero bueno. Mitos. Así como el monumento al trabajo no está solo. Hay un montón de cosas que acompañan al monumento al trabajo. ¿Saben quién es este? Sisypho. Todo el modelo de trabajo está basado en una relación de castigo y de enemistad. Y de rebeldía. El sistema japonés es todo lo contrario. Es premio y es amistad. Y es colaboración. Este es el mito de Sisypho. No sé qué se mandó. Desobedeció a los dioses. Sisypho. Entonces los dioses lo castigaron a que tenía que subir una montaña con una piedra. Lista. Cuando llegaba arriba de la montaña, la piedra se caía. Rodaba hasta abajo. Entonces Sisypho tenía que bajar, volver a agarrar la piedra y subir. Y es el castigo que le impusieron los dioses a Sisypho por desobedecer. Entonces en la Grecia Antigua estaba este modelo. Otro. Está el otro modelo que es el de Adán y Eva. ¿Vieron? Adán y Eva resulta que desobedecen a Dios. También una enemistad con los dioses. ¿No? Entonces desobedecen, entonces Dios los castiga. O sea, el trabajo es un castigo. Tanto en la tradición griega como en la tradición judeo-cristiana. Entonces eso lo tenemos que sacar de la cabeza. El trabajo no es un castigo. El trabajo es un placer. No me acuerdo quién dijo. Silvia. 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 Si podemos. Porque esa es la manera que la gente sea nuestra aliada. Esa es la manera de hacer que la gente se ponga en la camiseta. No que somos lo más. No, que la gente tiene que estar contenta con lo que hace. Ah, y esto de Adán y Eva es más completo todavía que lo de Sísifo. Porque está el tema de la culpa y de la transferencia de esta culpa. Dios le pregunta a Adán. ¿Dónde estás? Y él dice, ah, no me escondí porque estaba desnudo. Ah, ¿y cómo sabés que estabas desnudo? Y no porque comiste la fruta. Sí, pero fue Eva. Me la dio Eva. Y entonces Dios le dice, che Eva, así que vos le dijiste la fruta. Sí, sí, sí. Fue la serpiente. Entonces esa transmisión de la culpa, eso lo estimulamos mucho. Y muchas veces los malos líderes estimulan, usan la culpa como una herramienta de poder. Y además buscan que se genere la transmisión de culpas entre los distintos sectores. Entonces dividen para reinar. Esa es otra cosa que no hay que hacer jamás. Hay que unir. O sea, el secreto del éxito acá es unir. ¿No? Así que bueno, creo que con esto tenemos un buen pantallazo de las diferencias y de los desafíos que plantea el management japonés, Kaizen y Manufacturing, frente al modelo tradicional occidental de trabajo. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Estamos en las 11. La idea es la... Y deben ser como 100 preguntas. Porque mi gran consulta es, asimilando como que uno tiene una identidad de ser, toda la cultura que nos viene de Oriente, incluso de los modelos de management, aplicados a Occidente, siempre nos generan en cómo se posiciona el ser. Y no hablemos del anglosajón con el latino, del argentino con el mexicano, cuando vayamos ya al trazo fino. Entonces, siempre la gran consulta para que esto funcione con una visión sistémica y cómo interpreta un latino, un argentino, el sistema versus el sistema japonés. Sabiendo claramente, nosotros lo vivimos muy a diario con la minería, básicamente, en donde los grandes productores son países que luego recurren a Japón para que dé el último toque de la ingeniería y de la calidad óptima. El tema es cómo transferimos ese espectacular conocimiento, porque este sistema es excelente, hacia la mente latina y a la mente occidental. Ahora, la ventaja está en el axioma. Esa es la ventaja, porque el axioma no depende de ninguna cultura. No es como el dogma, en que sí, para los indios era bueno y para el mandario era malo. El dogma funciona con eso, básicamente con prejuicios. Y el axioma no. Hasta el animal camina en línea recta. Hace un rodeo cuando está cazando, por ejemplo. Entonces, no va directo, sino que va escondiéndose. Pero el animal sabe perfectamente que tiene que ir en línea recta. Esto funciona acá en la Luna, en Marte, y funciona en los animales. Por eso, todo el sistema está construido sobre eso. Entonces, si vos le facilitas la tarea en la India, en la China, en Japón o acá, el tipo va a estar contento. Y si vos ganás más plata en tu empresa, funciona en la China, funciona en la India y en la Luna todavía no hay, pero seguramente cuando haya una colonia en la Luna va a funcionar también. El tema es que, a ver, ¿cómo nosotros superamos? Nosotros aprendimos, los que tenemos cerca de 60 años, que el axioma era un eje, un ente matemático, en que lo aplicábamos hacia la matemática y luego evolucionábamos, digamos, una ingeniería o unas materias de ciencias exactas. Y, sin embargo, estadísticamente se ha demostrado que la fuerza, normalmente del estudio, del intelecto, apunta hacia lo social. Entonces, el axioma se encaja quizás un poco con la filosofía, con la psicología en algunos casos, y no es un elemento clave en el hecho de decir esta es mi guía, desde todo punto de vista, sentimental, intelectual, espiritual, de dónde se lo tome. Lo que más pesa es el dogma. ¿Por qué? Porque la cultura occidental genera y se ha alimentado de dogmas. Entonces, volver al axioma como punto de inicio es una transformación de modelo mental trascendente. Exacto. Para mí es muy difícil. ¿Cómo lo inicio? Vos que tenés las ideologías, vos que tenés 60 años, dijiste, yo también. Lo que fue la guerra fría, que nosotros vivimos, no solamente la guerra fría en el mundo, vivimos la guerrilla, la historia nuestra, estaba dirigida por dogmas y por modelos artificiales, ya sea el capitalismo o el comunismo. Son modelos artificiales. Entonces, por supuesto, esa es la parte más difícil. Desde allá. Sí, igual una manera de bajarlo al llano sería nosotros todos acá en la mesa somos agentes de cambio. Entonces, digamos, en la empresa lo que tenemos que lograr es buscar líderes, ya sea de mandos altos o medios, que lleguen a esa masa, que encima es heterogénea, porque tenés desde Baby Boomers, generación X, dos cortes, más millennials. Entonces, que entiendan cuáles son los valores, pero con un valor rector, digo. Y desde ahí, hacer el efecto multiplicador. Me parece que por ahí... Y un punto interesante lo que decís. Los milenials no están casi atados a los dogmas. Entonces, ahí es donde vamos a tener la mayor chance... O sea, hay que tener la sensibilidad de ver a quién, por ahí, no tocarle el dogma, pero hacer que sea productivo y con quién laburarme la acción. No tienen la cabeza contaminada del dogma. Yo, por ejemplo, tengo otra cara, que este año no la estoy aplicando, pero soy cantante. Y les puedo decir que en el mundo de la noche no hay dogmas. En el mundo de la noche, más de la realidad. O sea, la realidad existe. Lo que pasa es que en la medida que uno asciende, en el nivel educativo de la persona, más impregnada de dogmas está. Dogmas, ideologías, teorías... Porque también nosotros aprendimos una manera de hacer la cosa y todo lo reducimos al modelo ese. En cambio, la gente, en el mundo de la noche, llámese lo que sea de la noche, no funciona con ninguna teoría, es todo práctica. Todo, todo práctica. O sea, que la capacidad práctica la tenemos, la tenemos al costado. Andá al campo, andarla como un paisano. Tiene, pero no le vas a venir con la teoría porque al tipo le tenés que mostrar la práctica. O sea, no hay que ir a buscar a Japón el sentido común. Tenemos que recuperar el sentido común nuestro, el que cada uno de nosotros tiene en la cabeza. ¿Y el sindicalismo? Es un gran tema, el Kaizen, justamente, porque el primer aliado del Kaizen es el operario. Incluso... No, 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 no. 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 Porque cuando vos le estás... O sea, esto trabaja literalmente a través de la facilitación. Todo es a través de la facilitación. Entonces no hay operario que se niegue. Porque nadie... Igual entiendo lo que dice él, porque de hecho en otra charla que vino el gerente de Mitsubishi, dijo que una de las cosas que más le costó en Argentina fue el sindicalismo. Y finalmente lo que terminó resolviendo es que casi como una negociación, permitime el término, tuvo que transar, digamos, con el sindicalismo. Entonces es parte de la idiosincrasia argentina, el sindicalismo. Pero digo, en algún momento hay que hacer el quiebre y hay que... El sindicalismo mal entendido, ¿no? Tal cual, sí, sí. Sí, estamos todos... Lo que pasa es que es que hay. O sea, lo que hay que hacer es captar la presión del colaborador para el objetivo. Un muchacho que estuvo en el triunvirato hablando y el día anterior había llegado de Moscú de ver el partido. Sí, sí. Lo que digo el señor Mitsubishi no tiene valor. Vos, si hablás con uno de Toyota, ahí sí ves como... Porque el señor Mitsubishi es exclusivamente del área comercial. No es fabricante, no es de producción. Entonces, Toyota sí te puede decir cómo maneja el tema sindical. Qué jodido. Son sindicatos muy fuertes y a través de lo que es facilitación es el mismo operario que te defiende a vos frente a su sindical. Esa es la realidad. Es que la Toyota tiene asmata adentro, digo. Por eso te digo. Por eso te digo. Por eso te digo. Y ir al depósito y nos veían, ya era como que nos iban a luchar. Porque prácticamente tenían una mala imagen nuestra. Y fue trabajar mucho en profundidad con cada persona para explicarles que uno iba a mejorarle la actividad. Y costó porque el sindicato era, no, vos venís a echar gente, no, a ayudarlos. Entonces es una negociación y mucho compromiso también con la persona que está en el sindicato defendiendo al empleado. Porque, en definitiva, el propósito genuino debería ser eso, defender la fuente de trabajo. Pero bueno, hay un montón de temas políticos y cosas que a veces cuesta hacer entender a la persona y hay que ir al hueso. Pero es trabajoso. Gracias. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? No, hay como mucho para hablar de este tema, ¿no? Sí. Apenas rascamos. Rascamos más el partido. Volumen 2. Bueno. Gracias, Pepe. Y gracias a todos ustedes, la verdad, por estar acá. Espero que se hayan llevado algo más. Sí. Gracias. Bueno, en este gestionar a las personas tenemos que trabajar todos los días. Es así. Es un tema de todos los días. Muchas gracias por haber participado. A todos. Gracias.